Me siento vacío, me siento dolido Sé que no tengo razones porque te tengo conmigo Pero llevo en mi alma una espina clavada Es como una condena de la que quiero escapar Y de noche al acostarme pienso en tu cara de niña Y me duermo llorando hasta el amanecer de un nuevo día Y me levanto pensando sin dejarlo seguir contigo Es un conjunto de sentimiento entre la alegría y la pena de un amor Me duele tu pasado niña, a fondo no lo conocía Pero el día en que te vi, Dios me dijo que sería mía Y me hubiera gustado ser tu amor primero Para verte enseñado a amar Y vivir toda mi vida contigo Sabiendo que tú eras para mí y para nadie más Y me hubiera gustado ser tu amor primero Para verte enseñado a amar Y vivir toda mi vida contigo Sabiendo que tú eras para mí y para nadie más Sé que si quiero seguir contigo Tendré que empezarlo a superar Y aunque me jures que lo has echado al olvido En mi mente siempre lo voy a llevar Y igual de tu pasado niña, a fondo no lo conocía Pero el día en que te vi, Dios me dijo que sería mía Y me hubiera gustado ser tu amor primero Para verte enseñado a amar Y vivir toda mi vida contigo Sabiendo que tú eras para mí y para nadie más Tu amor primero Y me hubiera gustado ser tu amor primero Para verte enseñado a amar Y vivir toda mi vida contigo Sabiendo que tú eras para mí y para nadie más Tu amor primero Tu amor primero Gracias.